Juan Manuel DJ Sus curvas son más locas que las de mi guitarra Quiero llevarse al cielo con mis dedos en el piso Un colchón que termines en mi boca miles de veces Y yo voy a disfrutar tanto ese preciso momento Escúchame loca Dios no se equivoca Que no lo siento de onda Te conocí porque vas a ser mi esposa Quítate la ropa y cómeme esta boca Que es tuya mi amor Que es tuya mi amor Escucha Este es el don chispamá A romántico de nunca Y vos qué Para mi amigo Musicalizando Juan Manuel DJ Yo no imagino una vida sin vos No mandaría ese corazón No encuentro la salida para escapar A por mí así no vale Mucha mierda en la mesa corazón Odio tanto estar sin vos Hizo tantas las ganas de amarte Pero ya no quiero enamorarme Tengo tanto miedo a este sentimiento Pero cuando soy contigo yo me pierdo Oh, duele estar sin ti Bueno, yo no imagino una vida sin vos No aguantaría ese corazón Baby Oh, duele estar sin ti Yo no imagino una vida sin más, no aguantaría ese corazón Esta es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz, hoy y mañana siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Así de casualidad, me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal, aunque me haces mal, te quiero aquí Mi corazón estalla de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad, me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Musicalizando Juan Manuel Dillo Musicalizando Juan Manuel Dillo Único Musicalizando Juan Manuel Dillo Duermo para en ti soñar, con la noche por testigo No te miento cuando digo, que este amor es de verdad Te quiero sin importar, lo que la historia decida Que por ti daría la vida, nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor, que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor, créeme que será mejor Si no digo que te amo, porque tengo el corazón Me he equivocado, por quererte demasiado Sin que seas para mi, porque sigo siendo así Mismo con tu enamorado, que tu amor verá callado Solo por verte feliz, si es con él, vino a mi lado Ni contigo, ni sin ti Duele tanto la verdad, que vivo la mala colía Al saber que no eres mía, y siempre en mi mente estás No falta sinceridad, y es cuestión de cobardía Lo que siento gritaría, pero sé que te hago mal Y es tan solo por amor, que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor, créeme que será mejor Si no digo que te amo Y es tan solo por amor, que no quiero hacerte daño Y es que tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mi, porque sigo siendo así Mismo con tu enamorado, que tu amor verá callado Solo por verte feliz, si es con él, vino a mi lado Ni contigo, ni contigo, ni sin ti Juan Manuel Producciones, Buenos Aires Que se vaya, que se vaya Si se vaya, que se vaya Si se marchó con otro amor, que se vaya, que se vaya Amor de bar, sin avisar, amorcito traicionero Amores hay, cariños hay, solo el mío es verdadero Si se marchó con otro amor, que se vaya, que se vaya Si se marchó con otro amor, que se vaya, que se vaya Amor de bar, sin avisar, amorcito traicionero Amores hay, cariños hay, solo el mío es verdadero Es un cumbia free, es un cumbia free, porque nosotros somos famosos Si se marchó con otro amor, que se vaya, que se vaya Si se marchó con otro amor, que se vaya, que se vaya Amor te va sin avisar, amorcito traicionero Amores hay, cariños hay, solo el mío es verdadero Si se marchó con otro amor, que se vaya, que se vaya Si se marchó con otro amor, que se vaya, que se vaya Amor te va sin avisar, amorcito traicionero Amores hay, cariños hay, solo el mío es verdadero Juan Manuel Producciones, Buenos Aires Ella tiene una manera de tocar mi cuerpo, que me deja loco, un loco, un soñador Alguien me sabe atrapar como nadie Tiene misterios, quien me sabe querer como nadie Un caso serio Una de esa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca, ella se entrega entera Por dios ella es de más Una de esa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca, ella se entrega entera Por dios ella es de más De Paraguay Buena Calentos de barrio Ella tiene un brillo fuerte, brilla como estrellas A mí me gusta verla Haciéndome el amor Que me enloquece, me embriaga y me vuelve entero Que hace prisionero Loco, soñador Alguien me sabe atrapar como nadie Tiene misterios Y no sabe querer como nadie Un caso serio Una de esa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca, ella se entrega entera Por dios ella es de más Una de esa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ya es entrega entera Policia ya es de más Pero algún día volverás Y me dirás hazme el amor Ya no escucho estas canciones que solía yo escuchar Hoy por hoy me descompone, todo me hace en ti pensar Hoy no tengo más razones, sonríe y ya me hace mal Me viniste con un cuento, me mentiste y ya no tengo Ya no quedan sentimientos Pero algún día volverás Y me dirás hazme el amor Te perdoné y mi corazón vive tranquilo y sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé Ese gusto me lo daré Y el paso mató tu placer Recordarás cuando te amé Pero ese tema ya pasó Ahora es sexo sin amor Contigo ya no quiero volver Ya no escucho estas canciones que solía yo escuchar Hoy por hoy me descompone, todo me hace en ti pensar Hoy no tengo más razones, sonríe y ya me hace mal Me viniste con un cuento, me mentiste y ya no tengo Ya no quedan sentimientos Pero algún día volverás Y me viniste con un cuento, te perdoné y mi corazón vive tranquilo y sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé Lo vamos a hacer y me marcharé Porque no sepan de quien te avise Cómese de nuevo Once, sesenta y cuatro, diecisiete, cuarenta, cuarenta Juan Manuel Producciones, Buenos Aires